Pero, por ejemplo, una empresa de reformas, que es de cara al público y alguien que pueda contratar una reforma para su casa, es súper guay TikTok, ¿no? Porque al final es algo muy visual, que puede mostrar miles de contenidos como un antes y un después, tal. Entonces, siempre yo creo que la base es eso, ver tu sector, ver qué se está haciendo ya en TikTok, que funcione, lógicamente. No, porque eso es algo que peca muchos negocios, muchos, muchos. El tema de, bueno, yo voy a subir esto sin analizar nada y ya está. Y luego dicen, no, es que el algoritmo, no, no, es que tu contenido es una mierda, o sea, no has parado, no te has parado un momento a ver qué es lo que funciona, o sea, no es lo que tú quieras que funcione, es lo que ya funciona, o sea. Pero que no hay un enfoque estratégico, ¿no? Sería el punto, que la mayor parte de las empresas se ponen a crear contenido por crear, luego te dicen, oye, que esto no ha funcionado y ya descartan la opción, cuando la realidad es que si lo hubieras hecho bien pensado, bien planteado, probablemente, por lo menos hubieras tenido mejores resultados. No sé si lo hubieras reventado, pero por lo menos tener un plan y una estrategia te ayuda a saber hacia dónde te quieres dirigir realmente. Totalmente. Sí, es que al final es asentar bien las bases, sentarte, no querer correr ya ahí, venga, voy a poner, me creo una cuenta hoy y subo un vídeo mañana, un carrusel mañana. O sea, no. Tómate dos semanas, incluso un mes, analiza bien tu competencia, quédate con los mejores, analiza los vídeos que mejor funcionan, por qué funcionan, cómo hacen los ganchos, las estructuras de guión, cómo graban, cómo, ¿sabes? Es como eso que cambia mucho de plano la edición, o sea, analiza todo, 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 todo de lo que mejor funciona y los temas de los que hablan. Y en base a eso ya, pues luego tú traes tu propio plan, te lo llevas a tu terreno. Yo creo que esa es la máxima, al final, si es que es un poco, es un poco siempre lo mismo, solta caballo, rey. Yo tengo la sensación de que ya no solo en TikTok, sino en general, en el vídeo corto, ha habido una evolución muy grande que ha llevado a, como lo he visto yo, al principio nadie hacía prácticamente nada elaborado, entonces con tener un buen guión lo petabas escandalosamente, se fueron igualando la calidad de los guiones y la gente empezó a hacer producciones más potentes y ahora tengo la sensación de que si quieres viralizarte siendo un negocio, una empresa bien, no basta con un buen guión, sino que necesitas una edición muy potente realmente, que tienes que entrar tanto por lo que dices como por la vista, de hecho, incluso más por la vista, porque antes de escuchar, tú con un frame decides si te quedas o no te quedas realmente. Entonces, ¿qué peso tiene hoy en día toda la parte de edición de ese trabajo? Que yo creo que es una de las que más se olvida por muchas personas. Sí, totalmente. Bueno, diría la edición y la grabación, porque bueno, antes de la edición realmente es como ya el último paso, pero que ya incluso la edición la tienes que tener un poco prevista antes de grabar, o sea, no es, venga, te mando todo y tú coloca todo, ¿no? Claro, lo suyo es como una, al final funciona igual una peli, un videoclip y lo que quieras. Siempre, la preproducción siempre es lo más importante, es donde está el 90% del éxito del contenido está ahí, antes de darle al botón de grabar. Entonces, antes de eso, piensa todo muy bien, como, pues eso, el guión, ¿cómo lo vas a grabar? En plan, esta primera línea, el gancho, lo voy a grabar, pues mira, por ejemplo, cogiendo la botella y bebiendo agua, mientras te lo digo, sabes, o cualquier cosa, ¿no? Eso lo veo mucho ahora, el tema de los ganchos visuales, que sale gente, por ejemplo, pues eso, maquillándose a la vez que te cuentan algo, entonces tu cerebro, por lo que tú dices, le atrapas mucho por lo que dices y por lo que estás haciendo, estás pendiente de a ver qué haces. Eso es muy importante hoy en día, es verdad, antes no era tan importante, por así decirlo, porque había menos contenido, pero hoy en día yo creo que hay que pensar mucho en esa parte, en la cómo grabas también, ¿no? Y qué vas a hacer mientras dices algo, ¿no? Eso es muy importante. Y darle mucho dinamismo, al final hoy en día veo muchos vídeos que constantemente están cambiando de planos. plan, te grabo de aquí, pero es que luego me llevo la cámara y me la pongo allí, o luego de repente el siguiente plan os hago corriendo, es que eso, la atención cada vez cuesta más atraparla, entonces todo lo que hagas para que esa atención la tengas tú, mejor. Qué interesante, tío. Si tuvieras que, o sea, en el proceso de hacer un guión hemos hablado de que tenemos la parte técnica, técnica, es decir, la parte de qué se hace en el vídeo, la parte de lo que se dice. Y claro, yo aquí te traigo una pregunta que es, cuando trabajas con el cliente, eres tú el que va a grabar, le entiendo, ¿no? Para ayudarle a hacer todo esto, o mandas a alguien de tu equipo, o alguien de confianza, o dejas a él la libertad de cómo se graba, porque por experiencia propia, cuando dejas la libertad, el resultado que llega es mucho más cutre de lo que tú le has pedido a esa persona, porque no porque la persona sea una desgracia, sino porque no tiene los recursos, o no ha sabido cómo hacerlo, o no tiene el tiempo y prefiere hacerte una cosa para cumplir, que dejarte sin nada, o si le mandas 15 vídeos, prefieres hacerte los 15 que hacerte 5 bien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿esto cómo lo gestionas? Pues depende un poco del servicio que contraten, ¿no? Un poco el de... Claro, si contratan el que también la grabación y todo, pues lógicamente ahí nos ocupamos de todo. Muchas veces sí que voy yo directamente con el cliente, otras veces es otra persona, pero generalmente suelo ir yo, esa parte sí. Y luego, por ejemplo, si es un servicio más de creación de contenido a distancia, de que le mandamos los guiones, editamos el vídeo y tal, pero ellos se graban con nuestras indicaciones, claro, no es lo mismo. O sea, lógicamente la persona no tiene las mismas nociones, no está acostumbrada a lo mejor tanto a grabarse, no va a quedar igual, lógicamente. Pero bueno, mejor eso que nada, o sea, que no subir nada, claramente. Pero bueno, eso ya depende un poco, claro, del cliente y del presupuesto que tenga. Qué guay. Mira, en Instagram hay como muchas herramientas, rollo ManyChat y cosas así como para automatizar acciones, de déjame la palabra patata y te mando tal, como muy pensado en la parte de negocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de generar leads, a partir de ahí llevarles a otro sitio, tienes integraciones con herramientas como ActiveCampaign, etc., para hacerlo bien.